Vamos a verles, vamos a merecer este saludo cordial para todos ustedes al ritmo de la banda ahora, la banda sin aloense, pero vestido de la tierra caliente, claro que si por supuesto esos bailadores no se agüiten, no se cansen de bailar, y las fiestas siguen y el baile sigue, desde la página Chichitlán del Progreso les envío un saludo a todos los seguidores de sus transmisiones en vivo, y la surellita de Chichitlán ¡Ánimo, esto suena! ¡Hoy lo más mi compa! Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Inorgullosos Y renegosos Como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar contigo Me voy a estar con otra y los otros cuatro Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni calidad Ni amor, ni calidad ¡Hoy lo más! 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 Para toda esa gente de la sierra ¡Hoy lo más! ¡Hoy lo más! Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Nos otros cuatro Les sigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni calidad Lo pecor, de ti proyecto